Cuando hay un gobierno irresponsable que genera una enorme red de clientelismo político y de estómagos agradecidos a base de dádivas como regalarles alimentos, regalarles fertilizantes, alterar reglas del mercado, etc., entonces tenés un partido en el gobierno que trata de comprar las voluntades. Un mensaje de Arena Nunca Más